¡Gracias por ver el video! ¿Pero qué es lo que pasa en Chile? Lo que pasa es que los títulos del mundo llegan a las casas de 25 o más y en un proceso mismo de la vida que llegan mil decenas de existencia y que es un instrumento caro que fue con él. ¿Qué le pasa en Chile? ¿Y qué le va a escogratar todo el mundo? ¿Hace cuánto tiempo lo dice que viene en Chile? ¿Hace cuánto tiempo lo dice que está en Chile? ¿Hace cuánto tiempo lo dice? ¿Cómo se va a comportar sin ser un mejor entre nosotros? Y cómo, y una de las cosas pasan lo que es lo que está esperando en el año 1960 y 20 de abajo. Después de 60 aprendemos las historias de año 1985, aprendemos más historias, después de año 2010 aprendemos más historias. O sea, en Chile esperamos con su vida aprendida más que podamos tomar todas las decisiones perfectas porque en 3.000 y 4.000 y 5.000 y 5.000. Y aquí está la situación historia, que esto cambia la diferencia. ¿Y por qué la diferencia? Porque no sabemos bien cómo se va a mover la historia. No sabemos bien cuándo va a ser el movimiento cívico que viene. Porque es un proceso que tiene un movimiento que viene en el movimiento de la playa. Y el movimiento de la playa es el movimiento que viene en el movimiento de la playa hace 50 años en el mundo. Pero en Chile hace aproximadamente 30 años. Entonces tenemos una vital información de 20 años y tenemos que entender un proceso que es muy grande. y es muy difícil de decir cuál es el movimiento. Entonces lo que voy a pensar que es así es, de salir a la playa, al ir 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 a la playa y al ir a la playa. Y la playa síndrome también. Pero imagina, síndrome, va a vivir en el tiempo de hace años. Y no se puede ver los 600 años. Entonces hay que ir a estar en una casa en el terremoto de la playa. Y ahí, pues, a la playa, tiran ustedes, y vuelven a la playa, como dije, en su disco, y también en la norma para ir a la playa. Y, por eso, suficiencia, la pregunta es que se pongan los prácticos de la playa, 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 de la playa. Es decir, de un chico, es el chico, es el chico, es el chico, es el chico más que su cargo. Pero va a superar con menos, que se le dio un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo, un amigo. Un amigo, un amigo, un amigo, que se llama un amigo, un amigo. Y ese es el que se llama, y es el aumentar el piso del chico. Entonces, el grupo del chico de la playa se comporta en una actividad que se va a puntualizar en el medio de estos nichos, y en el medio de estos nichos, y en el medio de estos nichos, también tiene un distribución que aumenta aún más en los niveles de información del servicio de la playa. Sí, pero sí, como entonces, los sistemas de la revolución sería. Sí. 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 Y lo que nos dimos cuenta, es que los sistemas de la revolución, y sistemas de la revolución, en las que más están en la mamá, una mamá, una mamá y una mamá y una mamá, una mamá y otra cosa. Y una mamá, un amigo, que para la nuestra revolución, es que se reprendan así. cuando empiezan a cumplir una situación de las vacunas que están por aquí, ¿tienes una medida más linda? ¿Qué es lo que hay que tener para permanecer una cima? Porque, generalmente, es algo que está con más fina, es que no tiene mucha, con más dinero, está con más... La verdad es que los sistemas, al parecer, fueron más grandes que los niños, y que es un poco. Lo que hay que hacer es que hace 30 años no se han ocurrido así. Entonces, últimamente se han hecho un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio y, como dice, el ejercicio fue un ejercicio muy poco útil de ti, que es una cosa que tiene todo. La idea es que tienes que tener una forma real. Hay que tener una base de maravilla, y una pinza de marcha, y una base de terma real, porque aquí volvimos a hacer un ejercicio, y eso es una forma real. Entonces, hay que tener un ejercicio en todo lo que está. Y por eso, eso es un ejercicio computacional. Entonces, ¿cómo se dice, un ejercicio computacional? No sé, ah, es difícil vivir una arquitectura extraña, te va a comportar muy bien, porque no está computacionalmente, el ejercicio se va a comportar bien. Digo, que si el ejercicio de una arquitectura no se los porta ni bien. Y los ejercicios antiguos son una arquitectura muy orgullosa que hace que se comporte mucho mejor para el diseño de los ejercicios. Y el problema de la arquitectura va a ser muy importante y se debe incorporar de alguna manera en la norma de diseño de símbolo, de cómo incorporar la irregularidad de una arquitectura para el diseño de los ejercicios. ¿Y el problema de la arquitectura del diseño de los ejercicios? Gracias por ver el video